Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y déjalo de más y ponte a luchar Pero si pobre, tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé ya, luchando triunfaré De un destino cruel, mi vida debe tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y déjalo de más y ponte a luchar También soy pobre, tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé ya, luchando triunfaré Y un destino cruel, mi vida debe tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Y arriba, arriba toda mi gente A seguir bailando y a pasarlo bonito Todos los éxitos para ti Y ha llegado el momento, mi amor Como suena Alfonso ¡Suscríbete al canal! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti Y preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti Y preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, ven que te quiero mirar Y tú la voy a besar Y tú la voy a besar Tú eres mi enamorada Y también sé Que poco durará Que el tiempo lo dirá No estabas engañada Y para todas las chicas Resumidas ¡Rico el sabor! Sigo pensando en ti Ya no te la voy a besar Ya no te lo puedo negar Resumida Resumida Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, 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 no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida 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 Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, no, no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida Resumida Sigo pensando en ti Ya no te lo puedo negar Si mi amor murió Solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tu tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tu tan presumida Resumida 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 Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, no, no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida 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 Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, no, no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida 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 Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, no, no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida 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 Dejad de ocultar tu error Jugaste con mi corazón Resumida No, no, no Tendrás perdón Y del tiempo Resumida Resumida Y a bailar Y a bailar A gozar Con proyecto Musical Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar tu llanto Todo se le nota A pedir su mano Cuando más amada Por tanto cargosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo Se le ven los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar tu llanto Todo se le nota A pedir su mano Cuando más amada Por tanto cargosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel El cielo ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y